Venimos a traer el mensaje del municipio de Tigre, nuestro intendente Julio Zamora, que desde el mes de noviembre estamos insistiendo para realizar las obras que no realiza la provincia y lamentablemente siempre fue negada la participación del municipio para realizar estas obras que hoy por hoy impiden el inicio de las clases. Así que transmitimos a los vecinos este compromiso para solucionar estos problemas y que pudieran convencer las clases de los chicos. Supuestamente la provincia va a realizar estas obras y esperemos que las hagan porque nosotros estamos dispuestos a realizarlas. Aclarando que nosotros tenemos voluntad de realizar las obras, que la provincia a través de la unidad ejecutora provincial se había comprometido a realizar obras que hoy no están realizadas. En este momento ya está trabajando una empresa porque hemos logrado ayer la autorización a las 6 de la tarde que una empresa ingrese del consejo para poder ver cuáles son las problemáticas de electricidad, pero todavía tampoco sabemos si vamos a poder resolverlas porque aparentemente mañana vendría la unidad ejecutora provincial a ver cuáles son las obras que tienen que hacer. Necesitamos su autorización si ellos no hacen las obras que nos permitan hacerlas a nosotros. Estamos con la problemática de que nadie se hace cargo de los problemas del colegio ya desde el 2011 que tenemos este problema del techo, del agua, de la luz. Hemos llegado ahora a esta instancia que el colegio no puede dar sus clases. Nuestros hijos están ahora que no saben si comienzan mañana, pasado o el año que viene o tienen todo el año perdido porque los señores de provincia no se dignan a darnos una ayuda y a darnos una respuesta a los papás y a los alumnos. Yo hoy acá en esta reunión no los vi a ustedes darnos una respuesta concreta de cuándo van a solucionar esto y cuándo nuestros hijos van a tener clase. Ayer nosotras las mamás nos fuimos a hacer todos los reclamos que teníamos que hacer. Fuimos al municipio, nos atendieron muy bien y nos explicaron que dentro de sus condiciones ellos primero tienen que tener un permiso de ustedes, señores de provincia, para venir a dar los primeros auxilios en el colegio para que nuestros hijos tengan clase. Llegamos a esta situación por culpa de provincia porque hubo gente acá que dijo que quisieron hacer las cosas y provincia no los dejó porque ellos iban a hacer las cosas. O sea que acá los culpables son los de provincia, porque provincia fueron los que pusieron las piedras en el camino para que no pudieran hacer las cosas y hoy los chicos no están cursando la escuela. En el municipio cuando nosotros fuimos nos daban la solución de prestarnos unos aparatos para que los chicos no tuvieran que usar la corriente del colegio porque estaba con problema, tener corriente para que ellos pudieran venir a la escuela. No le permite provincia que nos presten las cosas para que los chicos puedan entrar a la escuela.